¡Ja, ja, ja! ¡Te dejo a Tiggy! ¡Y también su maleta! ¡Juega con ella! ¡Vale! ¡Se me olvidaba! ¡No le des chocolate! ¡Ni se te ocurra! ¡Es muy importante! ¡Me has oído! ¡Sí, sí, chocolate! ¡Muy importante! ¡Qué bien que estés aquí, Tiggy! ¡Vamos a jugar! Luego te daré un baño con muchas burbujas. Pero primero... La cosa más importante, como ha dicho Nala... ¡Eh! ¡Chocolate! ¡Uh! ¿Qué pasa? ¡Te lo tienes que comer! ¡Bueno, ya con un poco vale! ¡Ey! ¿Pero qué haces? ¡Para! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué estás haciendo! ¡Para! ¡Ay! ¡No! ¡El chupete dorado! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es el chupete dorado! ¡Mira! ¡Lo tenía dosis! ¡Ah! ¡Oh! ¡Baja ahora mismo ya! ¡Déjame probar! ¡Ven, cielo! ¡Ven con Lala! ¡Au! ¡He vuelto! ¡Oh, no! ¡Le has dado chocolate! Me dijiste que le diera, que era muy importante ¡Es que era al revés! ¡Rápido! ¡Mermelada! ¡Es lo único que le va a calmar! ¡No funciona! ¡Le has dado demasiado chocolate! Lo siento de verdad, no te he oído muy bien ¡Se va a quedar así para siempre! ¡Ah! ¡No se va a quedar así para siempre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Guau! ¡Tigui! ¡Ladimas Mónicas! ¡Guau! ¡Está todo ordenado! ¡Guau! ¡Hola, chicas! ¿Un poco de tarta de chocolate? ¡No! ¡Suscríbete al canal!